Se puede vivir en un barrio tranquilo y seguro para tu familia. Se puede vivir en un sector con amplias áreas verdes. Se puede vivir conectado con todo lo que necesitas. Y lo mejor, se puede llegar temprano a casa. Ven a vivir a Brisa del Sol Oriente, el futuro parque de negocios del Gran Concepción, con el respaldo de Empresas Balmar. Desde 1969, Construyendo Ciudad.